Sí, María, aquí me encuentro. Ahí está, ahí está. Manolo, lo escucho, papi, poneme audio. A ver, ¿a él me escucha bien? Se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Te decía, María, que en el día de ayer no hemos podido charlar aquí con la directora del hogar Domingo Sabio porque había viajado y, bueno, tal como nos había dicho la mujer que nos atendió en el día de ayer, que hoy va a estar dispuesta para las requisitorias o las inquietudes que quieran hacer, aquí te voy a poner en contacto directamente con la directora del hogar Domingo Sabio, Mariel Partimos. Muy bien, muchas gracias. Hola, Mariel, ¿cómo estamos? Buenos días. Gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias. Por favor, las puertas abiertas. Bien. ¿Qué pasó, Mariel? A ver, quiero tener la versión suya y después, en todo caso, le pregunto. Pero denme su versión oficial de qué pasó en el hogar Domingo Sabio con estos dos hermanitos. Bien. Estos dos niños pertenecen al grupo de niños que están alojados en Sabio. En una salida, no salida recreativa, en una recreación en la puerta del hogar, en la vereda, estaban tomando tenerec, conversando, escuchando música y, bueno, sale a correr un niño y uno de estos hermanitos se le une y se fueron del hogar. Esa es la realidad, que fue el día sábado. En forma inmediata se hacen los pasos pertinentes, que son los pasos legales, que hay un protocolo establecido, que es hacer una exposición de fuga en la Comisaría de la Mujer y el Menor para dar conocimiento y proceder a la búsqueda de estos niños. ¿Cómo se los busca a los niños cuando salen del hogar, con la policía? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ustedes hacen una alerta a la policía y la policía los busca a los niños? Claro, se brinda toda la información, domiciles, donde por... Porque generalmente la mayoría de los niños que puedan llegar a salir del hogar vuelven a sus hogares, vuelven a sus casas. Sí. Sí, uno de ellos es el que se presentó con la madre, los trajo de vuelta, los trajo al hogar. ¿Por qué la madre lo volvió a llevar al hogar, Mariel? Sí, porque legalmente todavía el niño está alojado en la institución. ¿Pero por qué no puede estar con la madre? Pregunto, porque si... Sí, sí, cada situación particular de los niños lo llevan los juzgados de menores y son ellos los que resuelven por qué no, por ahora, resuelven por qué no y no está a nuestro alcance. ¿Cuál es el problema que esté con la madre cuando vemos que es una madre obediente que vuelve a llevar a los niños al hogar? ¿Cuál sería el problema que tienen los chicos con la mamá? Le pregunto porque no tengo idea. Es que cada niño tiene su... No, le estoy hablando específicamente de los que se escaparon y fueron a buscar a su mamá. Sí. ¿Cuál es el problema que tiene que la mamá...? En forma generalizada son cuando se vulneran los derechos de los niños. Padres que si por ahí están ausentes, que no van a la escuela, que no digo que eso sea un motivo... Tema de adicciones, ¿sí? Ese es un tema muy marcado porque nosotros tenemos niños que están con el tema de abstinencia por consumo, que ingresan justamente por la falta del cuidado del adulto y de su entorno familiar. ¿Los chicos con abstinencia por consumo se van al hogar y no a un centro que sepa cómo manejarlo? Porque el hogar yo no creo que esté preparado para contener. Por la edad no existe un centro que puedan atenderlo o alojarlo. Ellos llevan un tratamiento con los profesionales que son psiquiatras especialistas en temas de adicciones desde el pediátrico. Entonces tienen la cobertura de un tratamiento que se lleva a cabo desde el momento que ingresan. Ajá. O sea... Bien. Estos chicos cuando se van a la escuela, cuando se van a la casa de la madre o al hospital, dicen haber sido golpeados por un celador. En realidad, golpeado por un celador, vuelvo a mencionar que la institución cuenta con muchísimas cámaras de seguridad y constantemente se están monitoreando. Si hubiera persona que golpea al niño, a mí no me cierra una sanción. A mí me cierra alejarlo directamente del espacio. Ajá. O sea, no podría estar cerca de un niño una persona que le levante la mano a un chico que esté ya con sus derechos vulnerados. Sí hay... Hoy contamos con una psicóloga que hace el tratamiento, hay un diálogo con ellos, se aborda desde ese punto de vista. Pero hay chicos que tienen problemas psiquiátricos, que tienen una medicación que llevan a cabo. Por ahí, para evitar que el niño se agreda a sí mismo o agreda a otro, ahí se hace una contención. ¿Sí? Es evitar que el niño se lastime. ¿Y qué implica eso, Mariel? ¿Perdón? Sí. Iba a indicar en qué consiste la contención. Esto está respaldado por el departamento del área de psicología, que es la que nos da las indicaciones cómo tendríamos que hacer antes de que este niño se lastime o lastime a otro, que también puede pasar. Es abrazarlo y evitar que ellos se lastimen, que se golpeen contra la pared o... ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo abraza, Mariel? El orientador y lo he hecho yo también en algunas ocasiones. Ajá. Con las indicaciones que nos dieron. ¿Y vos pudiste contatar, Mariel, que ningún chico de... ningún orientador o celador, no sé cómo se llama, ¿lo hayan golpeado o lo hayan maltratado a estos dos hermanitos? No, no, maltrato no. Ah, sí. He tenido... yo estoy en agosto, hace un año que estoy acá. Sí. Me he encontrado actitudes con algunos orientadores que no me han gustado. Yo no he podido certeramente constatar y están fuera de la institución directamente porque no puedo correr el riesgo de tener a personas que le levanten la mano al chico antes de un riesgo directamente afuera. O sea, pero también quiero mencionar que es importante que hay muchísima gente que se desviven por estos niños, me incluyo, somos todo el grupo que estamos aquí, que vamos desde tener una charla previa para convencerlos para ir al hospital y no perder un turno hospitalario, que es un esfuerzo conseguir por la demanda que tienen, ir a la escuela y llevarlo y traerlo todos los días, acompañarlos con la tarea, vamos a preparar la ropa, bajar la ropa, vayan a bañarse. Es una casa gigante, con varios chicos, con mucha demanda y con mucho esfuerzo por parte del personal de asistirlo. Es más, hoy contamos con niños que tienen ciertas discapacidades y que requieren, por ejemplo, el cambio de pañal. También no podemos ir a cambiar a un niño de golpe, es tomarse un tiempo. ¿Cómo cambio de pañal? ¿De qué edad tienen niñitos? Estamos hablando de un niño desde 9 a 13 años, pero al tener, por ejemplo, retraso madurativo o un niño que hace poquito ingresó, que tiene CEA, el personal no está preparado como para asistirlo, pero al tener ese niño, por ejemplo, obra social, se están haciendo todos los trámites pertinentes, incluso ya tenemos confirmados, para que asista a un centro terapéutico, ¿sí? Y que eso sería brindarle la mejor herramienta para este niño. O sea, nos valemos de todo lo que está en nuestro entorno para brindar lo que realmente necesitan. Mariel, después, ¿querés Horacio preguntarle a Mariel? Sí, sin alejarnos del principio, porque usted hablaba de problemas de adicciones. Sí. ¿No es el caso de estos dos chicos que...? No, 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 de ninguna manera. No, 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 la verdad que estos dos niños no tienen tema de adicciones. ¿Por qué se fueron del hogar? Y se unieron al otro chico que salió corriendo. Solamente por eso Mariel llama la atención, se escaparon dos veces. No, este chico, el que siempre se está escapando, lo que tiene es mucha ansia es de volver a su casa. Y se va y otros chicos se le unen a salir corriendo e irse del hogar. El chico que se le... La mayoría de los chicos que están acá quieren volver a su casa. Algunos entienden cuando hay una charla con la psicóloga explicándole por qué todavía no, qué tenemos que resolver para que puedan ir a ayudar en todo caso a la familia, a los padres para poder lograr ese egreso. O sea, hay un montón de situaciones. La mayoría de los chicos entienden. Además, hay, por ejemplo, vinculaciones en donde estos padres empiezan a acertarse, a venir a la institución, a hacer una visita. Así se trabaja con la familia para lograr ese egreso. También esa familia tiene que tener la responsabilidad de asistir y venir. Por ahí, si la familia no se presenta a la institución, no se da esa vinculación que el niño está esperando, eso aumenta la angustia del chico. O sea, es un trabajo en equipo entre la institución y la familia. Hay una familia por detrás que tiene que responder como adulto responsable para que se logre de que este niño vuelva a su familia. Mariel, ¿y cómo está conformado su equipo de trabajo hoy? Nosotros hoy tenemos... Pasamos a depender del Ministerio de Justicia, López de Simón y nuestro ministro. A su vez, allí bajamos con la directora de Dibna, Zulema Gómez, que a su vez está dividido en cuatro áreas. Estamos hablando del área institucional, que tiene que ver con todos los recursos que necesitamos para que funcione la institución, desde alimento, higiene y todo lo que eso conlleva. Tenemos el área legal, que es donde se encuentran las partes de los abogados, que llevan cada uno de los casos de estos niños. Tenemos el área psicología. Bueno, no mencioné que el área institucional es Lucrecia Bazán. Después tenemos la parte de psicología. Expósito es el apellido de esta señora que está a cargo de esa área, que trabaja en la articulación entre todos los equipos de psicología. Se le da ese peso significativo importante a esta área porque es vital. Ahora, Mariel, con todo el respeto que me mereces, porque sé que sos una excelente persona, algo no está funcionando para que se escapen. Si vos estás feliz en una casa, aunque no sea la tuya, y vos estás bien y estás contenido, no salís corriendo cada vez que las puertas se abren. Algo no está funcionando. A buscar tu mamá, sí. Hay mamás abandónicas, vamos a ser realistas. Sí. Hay niños que hoy están en situación de adopción y la madre está viva. ¿Y por qué no son adoptados, Mariel? ¿Por qué no son adoptados? Cierro la idea con los niños que salen corriendo. No importa lo que la mamá haga o deja de hacer, nunca deja de ser la mamá. Ni el afecto de ellos hacia tu mamá no se borra por las acciones de los padres. Entonces estos niños buscan volver a la casa. Buscan y se los entiende, pero a veces no es lo mejor. Por ese lado. Perdón, la otra pregunta era... ¿Por qué no había adopciones? ¿Por qué no son adoptados? Las adopciones, sí, están en un proceso de adopción. Eso entra con todo un paso a seguir. Ya, una burocracia terrible. Perdón. Con una burocracia. No es el caso de la totalidad de niños que tenemos. ¿Cuántos niños están en adopción hoy en el Hogar Domingo Sabio? Para adopción hoy reales están tres y están trabajando con la vinculación. El resto de los niños se está trabajando con una vinculación para reincentrarlos en su seno familiar. Bien. Porque quizás la madre no se hace cargo, pero existe toda una familia. Claro, puede haber un tío, un abuelo, exacto. Tías del corazón. Hemos tenido hace poquito un egreso con una tía de corazón y se logró el egreso de ese niño y él súper feliz, la verdad. Hace muy poquito. Mariel, tres adopciones y algunos que estamos tratando de reinsertarlos en el hogar. ¿Cuántos niños tiene hoy el Hogar Domingo Sabio? Catorce. Catorce. De catorce solamente tres adopciones. Sí. Bueno, yo... Porque la intención es que el resto tenga su reinserción familiar con algún integrante de su familia... De su familia. ...que tiene la voluntad o que quieran hacerse cargo de ese niño. Claro. Cuando le consultaba sobre su equipo de trabajo específicamente, usted me empezó a desandar sobre los niveles jerárquicos superiores. Yo le preguntaba específicamente por la gente que trabaja en el hogar. Perfecto. Bueno, en mi caso, yo estoy a cargo de la dirección del Sabio. Cuento con una secretaria. Sí. Cuento con una encargada que puse para el área de salud, que es la que lleva el seguimiento, porque es un largo trabajo el tema hospitalario. Tenemos, hace poquito un chico estuvo cirugía maxilofacial. Eso requiere tener personal extra para cubrir esa internación dentro del hospital. Tenemos otros dos niños que están con cirugía maxilofacial, paladar hendido. Otro niño que, por tener un retraso madurativo, no podría sentarse en un sillón odontológico y que le anestesien y hay que sacar muelas. Y bueno, este es el área de salud. Después tenemos el equipo técnico, que es la trabajadora social, ardua compañera de equipo, la trabajadora social Alejandra Gómez, muy bien articulado en trabajo con Alejandra, la psicóloga. ¿Y celadores? ¿Perdón? ¿Cuántos celadores tiene para 14 chicos? Orientadores. Hoy se llaman orientadores. Orientadores. Sí, porque acompañan en el proceso. La mayoría son profesores de educación física, como lo mencioné en una ocasión. En el turno mañana, estamos, a la mañana hay cinco. Sí. Por el turno tarde, otros cinco. Sí. Y en las guardias nocturnas hay tres, tres, y había tres que uno renunció en esa guardia nocturna. Son tres grupos porque son guardias rotativas cada 48 horas. ¿Ninguno se llama Miguel? Sí, hay un orientador, Miguel, que está en una guardia con otra señora, y en el grupo de él es el que renunció un orientador porque se operó de la columna. Y Miguel es una persona que teóricamente es el nombre nombre que los chicos dicen que fueron golpeados. Yo no vi agresión por parte de Miguel. A veces uno como orientador tiene que marcar límites. ¿Cómo los... pero se preparan para marcar límites a chicos que vienen con conflictos, Mariel? Acá son profesores de educación física. Te mentiría si yo son especialistas... ¿Y Miguel, el orientador qué es, Miguel? ¿Profesor de educación física? No, Miguel no es profesor de educación física. ¿Y qué es, Miguel? Él está... a ver... Él es profesor que está estudiando y puede recibirse, pero déjame que mi memoria se actualice ahora. Sí, no hay problema, Mariel. Este... en realidad la intención es marcar los límites, volviendo a eso, porque... Obviamente que todo... Obviamente que hay niños que vienen que estuvieron viviendo en la calle y tienen por ahí actitudes. Por supuesto que los límites siempre deben existir, los he usado yo como madre. Y por supuesto, las formas son las que de golpe uno tiene que ver cómo lo están haciendo, ¿no? Modificar la forma, porque si un niño dice que un Miguel le pegó algo, los niños generalmente por ahí no mienten, ¿no? Por ahí pueden mentir o... pero generalmente siempre hay que creerle a un niño, ¿no? Sí, ¿te puedo comentar una anécdota cortita, si me permitís? Sí, por Dios, sí. Sí, acá uno de los chicos me dice, directora, dame tu celular. No, le digo, cuota dos de doce. No te puedo... es más, no te puedo dar mi celular. Yo le voy a decir a la jueza que vos me pegaste. Entonces... y le digo, decíle, no me digas, me hace un favor, ¿no? Pero te digo, ellos son de presionarte. O sea, yo tengo que darle el celular. Y obviamente que no... primero que no podemos darle el celular, porque ellos no tienen acceso... No pueden tener acceso a las redes. O sea, yo también en el Facebook, cuando nosotros participamos, tenemos el rostro de los niños... Porque no podemos dar a difundir el rostro, cosa que los demás no tienen problema en difundir el rostro de nuestros chicos. Porque nadie tiene por qué saber qué pasó por una institución cuando, luego de insertarse en un seno familiar y seguir con una rutina de vida, que es la que desapunta. Pero sí quiero informar que por ahí los chicos amenazan tanto a los orientadores como lo han hecho conmigo. Pero de todas maneras, monitorear, mirar las cámaras, hacer hincapié, y eso hay un procedimiento a seguir, sí se hace. Sí se hace porque se hace desde el día uno. Por eso no te diría... Por ahí la forma de marcar límites, como yo había mencionado recién, ¿cómo haces para hacerlo? Tengo chicos que me dicen, no me quiero ir a la escuela, como puede pasar en cualquier familia. Perfecto. Si no te vas a la escuela, tampoco te vas a los paseos. O sea, es mediante el diálogo y es una negociación diaria, como cualquier hogar. Ahora, cuando un chico te dice o cuando un chico manifiesta que es golpeado por una persona con nombre Miguel, ¿vos qué haces ahí? Se hace un informe, se hace una revisión de todas las cámaras, incluso han comentado los chicos en otras ocasiones, sí, porque me pegó fulano, yo busco en la cámara y no hay, por ejemplo, una agresión del orientador hacia el niño. Y le invito al niño, vení, mira, ¿en qué momento te pegó? ¿En qué momento lo hizo? ¿O por qué? Y ahí me sale, no, dire, te dije nomás, por ejemplo, eso me ha pasado también, ¿sí? Al tener las cámaras es una herramienta sumamente importante, tanto para los niños como para los orientadores. ¿Por qué? Porque es la que te va a dar la claridad de la situación. Bien, ¿cómo comen los niños ahora? ¿Tienen buena provisión de comida? ¿Se cocina ahí? ¿Reciben la comida? Sí, seguimos con la, siempre se cocinó en la institución, la provisión de carne, provisión de verduras. Ahora hubo una variante en otras, más variedades de verduras que se empezó a proporcionar desde ahora. También hay otro tipo de mercadería, aparte de lo que ya recibimos de Tecnofur, que es lo que dan en cualquier escuela. Pero tenemos otro pedido aparte, como, qué sé yo, mermeladas, dulce de leche, cereales. Cereales también ya recibíamos, pero otra variación, por decirlo así. María, disculpame, quería consultarte sobre, dijiste que había un chico con autismo. Sí, un niñito tenemos. ¿Y cómo lo tratan? ¿Cómo manejan esa situación? Acá dentro de la institución también tenemos acompañantes terapéuticos, que son los que pueden darnos unos tips como para poder sumar a la herramienta diaria con este niño. La verdad que es una herramienta que nos facilita, nosotros lo tenemos al alcance de la mano porque están aquí adentro. Este niñito tiene un acompañante terapéutico personalizado también, que es específicamente para él. Y es al niño que nosotros también fuimos con la trabajadora social, hicimos las gestiones, y próximamente va a entrar en un centro terapéutico que va a sumar a las necesidades que tiene este niño, por la condición de presentar un TEA. Cuando vos no estás, Mariel, ¿quién queda en tu lugar? En el turno, estamos hablando de los otros turnos, turno tarde, tengo una encargada, que es la señora Mabel Rothschild, siempre nombro mal su apellido, es muy complicado, Rothschild. Y en el fin de semana está la señora Sara Retori, que es encargada del fin de semana. ¿Personas en las que vos confías? Que, por ejemplo, ellos están en la dirección, cualquier documentación que se requiera, así sea un feriado, la pueden tener al alcance, están en constante contacto conmigo. O sea, es como que, así sea, un fin de semana, si faltó un pañal, la señora encargada, al entrar en dirección, tiene acceso a todos los espacios en los depósitos, se pueden sacar el pañal, faltó azúcar, sacar el azúcar, armar la medicación, los pastilleros dan la medicación, armar planillas para las medicaciones nuevas. O sea, formamos una especie de red entre la encargada del fin de semana, la encargada del turno tarde y mi secretaria que está a la mañana. Entonces, de esa manera tenemos una información continua en todos los momentos. Perfecto. Después de lo ocurrido en Rincón de Luz, en la ciudad de Virasoro, todo esto preocupa y mucho, y es la segunda vez que estaría esta irregularidad, viste, que ya había pasado cuando el director era Rindel, con estos niños. ¿Cómo están los niños hoy? ¿Dónde están? Te quiero preguntar, esa sería la última pregunta, y una más, porque Radio 2 ayer publicó que estos niños habían ido a un barrio que creo que era Punta Taitalo y que eran seducidos por un hombre que los drogaba. Bueno, vamos por partes. ¿La primera era? La primera es, ¿cómo están los niños hoy y dónde están? Claro, los niños que se... Uno de los tres niños, uno está acá en el hogar, que tiene su ingreso, digamos, y los otros dos niños a mí me informaron. Hay también una publicación por allí, como que felicitaba, gracias a los medios que los encontraron. Yo tengo que ser sumamente honesta en esta parte. Nosotros hicimos la parte legal, el paso a paso, que ya hay un protocolo establecido cuando un niño se ausenta de la institución, que es hacer la exposición en la Comisaría de la Mujer y el Menor. En realidad, el mérito, el esfuerzo y el sacrificio y las felicitaciones es para todo ese equipo de la Comisaría de la Mujer, que en un tiempo muy corto hicieron su estrategia, su trabajo, y los niños aparecieron. O sea, nosotros hicimos la exposición donde corresponde. Sí, los medios, lo único que podemos hacer es hacer una nota, transmitir la información y hacer una nota periodística, pero nosotros no cumplimos el rol de encontrar a ningún niño. Eso te quiero preguntar. Los niños, entonces, uno está en el hogar, ¿y los otros dos? Los otros dos están... La última información que a mí me brindaron era que estaban en el hospital pediátrico. ¿Por qué razón? Sí, porque estuvieron muy sacados cuando lo encontraron en esa casa. ¿Estuvieron muy qué? Estaban sacados, acá usan la palabra crisis, estaban muy nerviosos, alterados. ¿Cuándo lo encontraron en dónde? Sí, en una casa, ahí como lo mencionas, de color. Tengo entendido que no, así como muy por arriba, que no son familiares de los niños tampoco. Bien. ¿Y estaban drogados los niños o no? Uno de los niños dio positivo en el tema de adicción, por eso quedó internado. ¿Positivo a qué? ¿Cocaína? ¿No sabes a qué? No, no me dieron ningún informe todavía. A mí no me llegó nada legal. O sea, que uno de los hermanos dio positivo a algún tipo de sustancia en el hospital Juan Pablo II. Sí, por eso queda internado y el otro niño estaban esperando el resultado, pero yo hasta el momento no tengo ninguna información que se va a hacer con los niños. Aunque sí sé, y de gracia a Dios que aparecieron, rápido. Claro que sí, eso es lo más importante. Es lo que más apremiaba en el momento, que se los encuentre. Claro. ¿Qué crees que falta para que no hayan estos problemas? ¿Qué crees que falta? ¿Qué te gustaría que se haga para que esto no ocurra más? Que la familia se comprometa con sus hijos. Te digo de corazón y te hablo como madre, aparte del tema legal, aparte de la directora de la institución. Hay hijos que extrañan a su familia, hay hijos que extrañan a su mamá, bueno, a esa mamá que venga. Porque yo a estos niños, más allá que yo le dé juguetes por el día al niño, el mejor dulce de leche, que le dé lo que tenga, ese niño quiere su mamá. Entonces, lo único que necesito es que la familia se acerque, que la familia acompañe a ese niño, que la familia deje de drogarse para hacer buena letra y que este niño vuelva a su casa, para que esta familia se haga cargo realmente. Hay familias que vienen y me piden la vacuna y la constancia de vacuna y la escolaridad para sacar una AUH, una asignación universal. ¿Me entiendes? El niño está acá y cobra la asignación universal en su casa. Para que esto no funcione, para que esto realmente funcione, el Estado brinda el 95%. El 5% depende de la familia, la mamá que se acerque. No está la mamá, la madrina, la tía, la abuela. Ahora, siempre hay una familia gigante de estos niños. Entonces, necesitamos que la familia se haga cargo. Ahí recién el circuito se completa. El Estado puede brindar las mejores provisiones, los mejores profesionales, la mejor atención, un centro terapéutico para que el niño... Pero sin la mamá, el niño está incompleto. No me aparto del niño que, pobrecito, la mamá murió. O me aparto hoy de una mamá ausente porque está con las adicciones y no puede soltar la droga. Bueno, hay una familia numerosa por detrás. Abuelas, tíos, reaccionen y ayúdennos para que estos niños estén... Y los que no tienen la posibilidad de reinsertarse con su familia, que las adopciones sean un poco más rápidas y no tan burocráticas también, ¿no? Convengamos que eso también es importante. Claro, en muchas ocasiones uno por ahí, por querer ser rápido, puede cometer una diligencia y hay unos pasos. Hay un sondeo de ver un domicilio socioambiental, dónde va a estar el niño. O sea, tampoco se puede tomar a la ligera. Y también hay un proceso en donde el niño se adapta a esa nueva familia que tienen terribles corazones para querer ayudarlos, a terminar de criarlos y todo lo demás. Incluso a través del jugado se hacen por ahí llamados en donde hay un niño con tal condición en estado de adoptabilidad. La invitación es abierta a toda la comunidad. O sea, lo que pasa es que con estos niñitos están en un proceso de... Hay uno que sí, que está con un proceso de adoptabilidad, pero imagínense que tenemos que armar este rompecabezas desde el lado del niño y desde el lado de la familia. Perfecto. Por el bien del niño. Bien. Muchas gracias, Mariel, por atendernos. Muchísimas gracias. María Mercedes, un gusto. Un placer. Hasta luego. Ahí está Mariel Partimos, la directora. Ahí está Manolete, Manolete. Sí, María, te escucho. Fíjate, bueno, mirá un poquitito al hogar y después me relatás un poco cómo lo ves. Bien, perfecto. Te llamo en un ratito. Gracias, querido Manolete.